Ahí lo pueden mirar si tiene una raya. Daniel Medrano asegura ser un experto en identificar billetes falsos y evitar ser engañado, en especial cuando se trata de los billetes de 100 dólares, uno de los de mayor circulación a nivel mundial y por lo tanto en la mira de los falsificadores. Yo le pongo a la luz para chequear si tiene una raya en medio de los 100, si está real, o si no, un marcador que es amarillo que puede rayar para que sepa si es amarillo está bien, si no, si pone negro va a estar falso. Es por ello que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió hacer aún más difícil que este pueda ser falsificado y desde este 8 de octubre el retrato de Benjamín Franklin en el billete de 100 dólares estará acompañado de nuevos distintivos de seguridad. Todo lo que es una mejora es un parabien, porque si lo están haciendo es porque seguro han habido o han detectado billetes falsos. El nuevo billete posee dos nuevos distintivos de seguridad, el primero es una cinta azul tejida, no impresa en la parte frontal del billete, con imágenes en tres dimensiones muy pequeñas, de campanas que con el movimiento se transforman en números 100. El segundo es una campana dentro de un tintero de color cobre que cambia a verde, haciendo que ésta aparezca y desaparezca. Está bien porque así se eliminan los falsificadores. Va a beneficiar a mucha gente, especialmente en este tiempo. La producción inicial estimada será de 3.400 millones de nuevos billetes que están siendo distribuidos a los bancos y los cuales mantendrán la imagen oculta de Franklin, que está en la derecha del retrato principal, un hilo que se ilumina de rosa con la luz ultravioleta y el número 100 en uno de los bordes que cambia de cobre a verde. Aún así, los billetes actuales de 100 dólares podrán ser usados hasta que desaparezcan del mercado. Es así como negocios como estos, donde solamente se reciben pagos en efectivo, podrán ver muy pronto en sus cajas registradoras este nuevo billete de 100 dólares. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.